muy buenas chavales os voy a enseñar mi setup o lo que es lo mismo como tengo montado el chiringuito para hacer los vídeos bueno pues mi setup consta de un portátil una webcam unos auriculares inalámbricos una tableta android una tableta ios un soporte para la tableta adaptadores hdmi para android y para ellos un ratón inalámbrico una alfombrilla muy molona un buen micro en un brazo tengo también un hub usb porque mi portátil solo tiene tres puertos usb bueno cuatro que tiene uno 3.1 tipo c no puede faltar la capturadora que la tengo aquí abajo aquí está la capturadora y un splitter luego os diré por qué y por si hay poca luz o es de noche pues tengo un par de flexos luz barata pero para mí me parece más que suficiente 1 y 2 los dos iguales bien os voy a comentar un poquito cada cosita el portátil es un msi g62 vr un apache pro un portátil gaming teclado retroiluminado se puede configurar por colorines y demás pero yo lo dejo así por defecto no soy tan friki soy friki del todo pero no soy muy tiquismiquis la pantalla es un panel ips full hd 1920 x 1080 el procesador es un core i7 6700 hq tiene 16 gigas de ram la tarjeta gráfica es una envidia 1060 de 3 gigas de memoria en estos momentos tiene tres discos duros dos ssd de estado sólido y uno mecánico dos de los discos duros los ssd son de un tera cada uno y luego el mecánico es de 2 teras uno de los ssd es m2 y el otro ssd es normal el ssd normal lo he metido en la bahía del cd le he sacado el cd y con un adaptador metí el disco duro ahí la verdad es que no uso el cd para nada no sé vosotros pero yo cada vez uso menos cds y dvds y más tarjetas de memoria y pendrives como os decía al ser un portátil tiene pocos puertos usb tiene este puerto usb que es 2.0 es donde tengo conectado el hub en el hub tengo conectado el micrófono y el receptor de los auriculares bien por este lado tiene la conexión para de red por cable tiene dos puertos usb 3.0 tipo a normal luego tiene una salida hdmi una displayport y un usb tipo c 3.1 y entrada de micrófono y salida de auriculares en el usb 3.0 que habéis ocupado tengo conectado la webcam y en el otro tipo c está conectada la capturadora y hasta aquí lo que es el portátil en juegos linde muy bien a día de hoy y para lo que hago yo que es grabar y editar vídeos va fenomenal la webcam es una logitech c920 es la que usan la gran mayoría de los youtubers y graba a 1080p a 30 fotogramas por segundo y la calidad como veis en los vídeos es muy muy buena el micrófono el micrófono es el samsung meteor mic que ya habréis visto en la comparativa que hice de micrófonos que al final me quedé con él porque era precioso y la calidad de sonido es muy muy buena además de que era es portátil y a mí me convenía que fuera así lo tengo montado en un brazo más que nada para tenerlo así a la altura de la cabeza y que cuando pierda y me mosquee al golpear la mesa no se escuche mucho la verdad es que me costó encontrar uno que fuera así un poco largo porque como la mesa en la que estoy grabando es de un grosor muy gordo es muy muy gruesa vamos pues no me permitía el brazo engancharlo ahí entonces lo tengo enganchado en una silla que he puesto con un over grip de una pala de pádel para que no se dañe pero claro la silla está en un plano inferior entonces por eso necesitaba que fuese más largo de lo habitual bien las tabletas esta es una samsung galaxy tab s2 con pantalla superamoled la pantalla es una pasada es el t710 hay varios varios tipos de modelo de esta tableta pero tenía que ser este porque es la única que tiene salida hdmi por mhl por la conexión micro usb además de que tiene relación de aspecto 4 3 como los ipad y para los vídeos queda mejor si no queda muy estrechito el ipad es un ipad mini 4 de 128 gb la verdad es que no lo uso mucho pero por ejemplo para jugar arena of valor va muchísimo más fluido que en cualquier otro sitio ese juego en concreto está muy mal optimizado para android bien el soporte de la tableta el soporte de la tableta me costó encontrar uno que me gustara quería uno que fuera plegable este como veis está plegado de todo es regulable en altura podéis coger la mosca que quiera yo suelo jugar así no muy alto a ver dónde era aquí no aquí no muy inclinado muy poquita inclinación y eso la mayoría de los que había no me lo permitía probado varios sistemas de ventosa no me parecía muy estable y al final decidí quedarme con este la verdad es que es súper cómodo con la tableta ahí y es muy muy estable y muy cómoda y para una tableta de 8 pulgadas encaja perfecto bien adaptadores hdmi poco poco hay que decir son los oficiales este es de samsung y este es el oficial de apple he probado otros compatibles y nada que ver por ejemplo con el de android los compatibles necesitan alimentación externa es decir hay que conectar un usb que suministre corriente con este no es necesario y con el de apple 3 cuartos de lo mismo pasa lo mismo bien turno ahora del ratón el ratón es el logitech mx anywhere 2 es un ratón muy cómodo tiene unos botones aquí para ir hacia atrás o hacia adelante a navegar esto sería como el botón central de la rueda del ratón porque aunque a pesar de que tiene ese botón pero no cumple la función típica del botón central hace que la rueda no ofrezca resistencia para subir y bajar rápido el scroll si pulsamos una vez pulsamos otra ahora ya como se oye pues para subir y bajar lentamente qué más tiene pues que se puede configurar hasta tres canales distintos si queremos usar el mismo ratón en varios equipos con sincronizarlo en cada equipo en un canal lista cambiamos de canal y cambiamos de equipo no lleva pilas lleva batería interna de polímero de litio que se recarga por usb por un micro usb normal no de los tipos c sino de los normales y según el fabricante la batería le dura 360 horas yo no me he puesto a cronometrarlas pero la verdad es que le dura muchísimo no me acuerdo la última vez que lo cargue se puede conectar al pc tanto por bluetooth como por un receptor usb yo lo tengo por bluetooth porque me resulta súper cómodo de hecho el receptor debe estar en la caja en el trastero y en general estoy muy contento con él y él conmigo creo que también los auriculares los auriculares son los logitech g 933 artemis pro plus alfa extra mega edition no sé tiene un nombre larguísimo g 933 con sonido virtual 7.1 suenan muy muy bien la batería les dura bastante la verdad aunque yo a la mínima los pongo a cargar son totalmente inalámbricos llevan batería interna no va a pilas lleva una batería interna que se carga por micro usb tiene un porrón de botones aquí configurables que yo sólo uso el de encender y el de volumen no son bluetooth se conectan mediante un pen usb que como os dije antes lo tengo conectado en el hub usb y una cosa que me gustó mucho de ellos es que el receptor si os fijáis tiene una entrada jack de 3.5 milímetros la típica de cualquier auricular esto me permite por ejemplo usarlo en la televisión por ejemplo para la tele conecto el pendrive en cualquier puerto de la tele que le suministre corriente y después un cable jack macho macho que va de la salida de auriculares de la tele a la entrada de receptor y funciona perfectamente bien los flexos por si alguien le interesa tienen batería de litio interna es decir no van a pilas ni siquiera van directos a corriente funcionan con batería que se carga mediante usb con un cablecito que traen que entra aquí en la toma de corriente normal de ellos los botones son táctiles usamos una vez para encender otra para pagar y es regulable en intensidad si mantenemos pulsado de encender bajando bajando pulsamos otra vez va subiendo va subiendo y la verdad es que dan mucha luz estoy muy contentos con ellos tienen también aquí una chuminada vamos para mí es una chuminada para poder ver la hora fecha incluso temperatura tiene un sensor de temperatura y tiene otra cosa más lo cual me parece bastante bobada la verdad una luz led que de colores que va cambiando que me parece bastante absurdo la verdad no sé qué función puede tener como no sea que diga bonito bien esta es la capturadora la capturadora es de la marca el gato modelo hd 60s que permite capturar a 1080p a 60 fotogramas por segundo es súper fiable muy estable y no me extraña que sea la que use la mayoría la capturadora venía con un cable usb tipo c que es el que usa para conectar a la capturadora y en el otro extremo uno tipo a 3.0 normal yo me comprado uno que es 3.1 un cable usb tipo c 3.1 tipo c por ambos lados para aprovechar la entrada usb tipo c 3.1 que tenía mi portátil y dejar así una tipo a libre para conectar un pendrive lo que sea luego tiene un puerto hdmi de entrada y otro de salida de salida porque pues por ejemplo para jugar en una consola el de salida lo conectamos a la tele y a la vez que capturamos el ordenador podremos ver en la tele el juego bien os decía antes que tenía un splitter hdmi y que os iba a decir por qué el por qué muy sencillo para saltarme la protección hdcp la cual en android es muy muy restrictiva no sé por qué pero es jugar al class royal simplemente el class royal y no emite señal en la capturadora tras mucho investigar me di cuenta de que era por el hdcp este que es un protocolo de protección anticopia pensado para programas estilo netflix o lo que sea para no poder grabar eso pero no me fastidies que para un juego que esté activo igual bueno en cualquier caso esta fue la solución que encontré no está pensado para esto sino para repartir la misma señal hdmi en dos dispositivos dos teles por ejemplo pero hay algunos que eliminan la protección hdcp que era lo que me interesaba a mí el splitter lo lo malo que tiene es que necesita estar alimentado de corriente esto va a un transformador en la pared y después tiene un hdmi de entrada y dos de salida que obviamente para lo que me interesa a mí sólo me interesa uno los cables que venían con la capturadora tanto dos hdmi como el usb eran de dos metros cada uno lo cual para para mi espacio de trabajo me parecía una borradísima entonces me he comprado cables pequeñitos hdmi como veis son súper cómodos no necesito tener el splitter a dos metros de la capturadora ni mucho menos son súper cómodos y aunque la maraña de cables es considerable por lo menos queda más recogido todo y por último pues los muñequitos que me van acompañando en todos mis vídeos tenemos de izquierda a derecha a sopa man sopa man que es más grande y pesado de lo que parece la caquita de arale que da gusto estrujarla aquí un superman cabezón y son goku y krillin muy amiguismos los dos aunque se pelea mucho la mayoría de ellos si no todos ahora mismo no me acuerdo me los compré en aliexpress que tardan bastante en llegar pero te ahorras una jarta y esto es todo espero no haberme dejado nada en el tintero que yo creo que no pero bueno si tenéis alguna pregunta para eso están los comentarios del vídeo recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique tal y alegría